Arrancando este bloque vamos a Monteplata, donde funcionarios del sector agrícola dan seguimiento a los compromisos asumidos por el presidente Danilo Medina en sus visitas sorpresas los domingos. Elín de la Cruz nos amplía. El director del Instituto Agrario Dominicano, Ingeniero Emilio Olivo, realizó un amplio recorrido en la comunidad de Juan Sánchez, en Sabana Grande de Boyá, con la finalidad de darle seguimiento a los compromisos asumidos por el presidente Medina con los diferentes sectores de la referida comunidad en una de sus acostumbradas visitas sorpresas. Ya hay 11 pozos construidos en fincas ganaderas para facilitarle agua a esa finca ganadera que lo está haciendo el INDE, como la reparación de viviendas que también se están ejecutando y los caminos interparcelarios, que ya el Ministerio de Agricultura hizo 17 kilómetros de camino y hoy continúa el Instituto Agrario Dominicano construyendo esos caminos. Hoy venimos a cumplir una de las etapas que faltaban que empezaron los arreglos de caminos. Estamos haciendo los pozos, estamos concluyendo en toda esta fase ya lo que era parte del financiamiento, lo que era el centro de acopio y haciendo los pozos para darle agua a todas las comunidades. Para nosotros es muy importante la reparación de los caminos porque desde que usted reyó su vaca y salió con su leche hacia el centro de acopio, usted va a tener una calidad gradual y usted va a cobrar leche cara. Los ganaderos de la zona manifestaron satisfacción por la iniciativa ya que repercute de manera positiva la ganadería y mejora en la calidad de la leche que producen desde la provincia de Monteplata el INDE la Cruz NCDN. ¡Suscríbete al canal!